¡Muchas gracias amigos por seguir con nosotros! Hoy continuamos nuestra visita a la casa de Gabriel Pulis Sequeira para continuar recorriendo su trayectoria, su gran legado aquí a lo que es la industria y a lo que es la cultura de la comunidad hispana de la Bahía de Tampa y vamos a hablar hoy acerca de cuando él llegó de Perú precisamente a la Bahía de Tampa y comenzó su carrera como músico antes de estar formando parte de la radio. Vamos a verlo a continuación en este siguiente reportaje. Adelante. Seguimos amigos aquí con Pulis Sequeira compartiendo memorias y recorriendo su gran trayectoria musical, artística y conociéndole un poquito más aquí a través de Buenos Días Latino este gran ícono que es de nuestra comunidad, Pulis Sequeira, Gabriel Pulis Sequeira. Y Pulis, anteriormente estábamos hablando, la última vez que estuvimos conversando, el último segmento, acerca de que tú estabas en el Teatro Flagler de la Ciudad de Miami. De ahí tengo entendido que te fuiste a Perú. ¿Cómo fue que llegaste a Tampa? Nos contrataron para ir a Perú y Panchito Calimán no lo aceptó, me dijo, si quieren ir, si no yo me consigo a otra persona. No, yo dije, yo voy, porque para decirte la verdad, lo hice porque pensé que yendo a ese país, cuando aquello había que salir fuera del país para obtener la residencia, o sea, por lo menos para aplicar o lo que sea. Si yo voy a Perú, yo voy a tratar de conseguirla. Llego a Perú al otro día, Pulis en la embajada, esperando que abrieran la embajada. Ahí me cogí un taxi y me llevaron para allá. Fui a ver al consul, le explico todo con lujo de detalle, todo esto que ya tú sabes, y me dice, te voy a ayudar, tú te vas a ir con tu residencia. Ay, qué bueno, pero ahora, dígame una cosa, si mi mujer puede, mi esposa puede, puede hacer algo, si usted la manda a buscar. Porque ella estaba en Miami, o sea, tú estabas en Perú, pero ella estaba en Miami. Exacto. Ok. Y voy a ver al, al que nos contrató por allá, Benito Silva, muy conocido, porque mueve todos los grandes artistas del centro y suramérica. Bueno, para nosotros el cuento largo, voy a ver, le digo, Benito, tengo un problema tremendo, he podido ir a, fui a ver al consul y me va a dar la residencia, pero mi mujer, ¿cómo hago? Dicen, tu mujer, ya, tu mujer viene de rumbera para acá. Imagínate tú. Entonces, ¿la trajeron como rumbera? Como rumbera, como si fuera contratada para hacer dos o tres shows en lo que fuera. Pero en realidad no fue así, llegó y no hizo más nada. No, por supuesto, sí. Es una cosa legal, tú entiendes, entró. ¿Y obtuvo la residencia junto contigo? Le dio la residencia. Ella, yo llegué primero y ella salió primero que yo con la residencial. Cuando aquello había que cargar con, con las placas de, para, de los pulmones, 40 rollos de papel, así, que horroroso. Tampa, legal, puli y legal. Vinieron para acá, ¿cómo fue que llegaron aquí a Tampa? ¿Los contrataron acá cuando llegaron del Perú? ¿Cómo fue la cosa? César Gonzmar nos oyó tocar en, en el Toledo, creo que fue. César Gonzmar del restaurante Columbia, para las personas que quizás no recuerden. De, o el que era dueño, ahora son los hijos, de César Gonzmar, al cual yo le, le debo muchas, muchas atenciones que tuvo conmigo, la verdad. ¿Y te contrató para el Columbia? Vinimos para el Columbia, y me dijo, ¿por qué no te mudas? ¿Te gusta esto aquí? Sí, sí, ¿por qué no vienes para acá? Yo estaba viviendo en Miami. ¿Por qué no te vas? Y le hice caso. Y viene para acá, me dijo, cuando llegues, vienes derecho aquí para tocar los sábados, que con eso yo te voy a dar 25, 30 dólares, algo de eso fue. Con eso, Carlos, yo pagaba casi, la casa y la comida. ¿En qué año fue eso, Pulis? Eso fue en el año 64, 63, por ejemplo. En aquel tiempo todo era mucho más económico que ahora. Exactamente. Me gustó esto, vi el ambiente, tú sabes. Y Borsiti era, y Borsiti. Y Borsiti estaba lleno de... ¿Cómo era si danos así una reseña de cómo era el Tampa en aquel tiempo? Porque muchas personas piensan que esto no era así. ¿Cómo era aquello? Las sociedades todas tenían bailes, tenían cosas. Era una cosa, era completamente distinto a lo que tú estás viviendo hoy en día. Y es aquí que me quedé. Entonces, bueno, se empieza a complicar la cosa. Yo trabajaba mi electrónica. Y ya vine para acá y me habían ya propuesto a tocar en el columna. No necesitaba a Panchito Calimano, que más adelante yo lo ayudé y él vino para acá. Y vino para acá. O sea que yo fui responsable también de que dos hombres de esta persona, que viniera y estuviera aquí. Otro gran músico que sentó sus pies aquí en la sociedad de Tampa y mucho también por la música. Bueno, pues empecé todo eso. Y ahí empieza ahora la etapa mía con el... en lo que... haciendo algo de radio. Yo nunca había... yo saqué siempre mi título de locutor porque en Cuba es ley de que tú, si vas a hablar por radio, como presentador o como lo que sea, no un artista o un cantante, pero si habla y se gana la vida en un micrófono de alguna manera... Tiene que tener un título. Tiene que tener un título del cual te examinan en el Ministerio de Comunicaciones. Y el día que yo tuve que ir al examen ya, allí estaba conmigo Lolita Berrio. Lolita Berrio, posiblemente muchas personas que nos están viendo saben quién es Lolita Berrio. Era una artista muy famosa de Cuba. Y eso fue lo que pasó. Yo me quedé aquí, empecé los contactos y llegó un día que yo tenía mi taller de televisión porque yo... Y hacía mis cositas en la música ahí los sábados. Pero vamos a seguir porque todavía faltan los latines, falta toda esa orquesta tuya, todo eso que formaste cuando llegaste a Tampa. Pero eso será para el próximo... La etapa musical viene ahora, de verdad. Exacto, para el próximo segmento porque estamos aquí recorriendo la vida y la carrera de este gran ícono de la Bahía de Tampa que es Gabriel Puli Sequeira aquí en Buenos Días Latinoamérica. Hacemos una pausa pero no se nos vaya que ya regresamos con más. Bueno pues el jueves la última parte de nuestra serie con Puli Sequeira para saber su trayectoria, su gran carrera y todo lo que ha logrado aquí en Ambiente Artístico. La ciudad de Tampa que lo recuerda y lo honra a través de Buenos Días Latino. Así que no se lo vaya a perder. Hacemos una pausa pero volvemos enseguida con mucho más. No se vaya.